Cuando el PRI regrese al gobierno, se acabaron los abrazos. Quienes cometan un crimen serán considerados enemigos de las y los mexicanos y van a enfrentar todo el peso y el rigor de la ley. Vamos a combatir la inseguridad con estrategia, inteligencia y tecnología. La Federación, Estados y Municipios haremos equipo para que nunca más vuelvas a salir de tu casa con miedo. Construir la paz es posible y juntos lo vamos a lograr.